En temas de movilidad, mañana quedará habilitado el nuevo puente ubicado en la ruta al Pacífico a la altura del kilómetro 17.5. A continuación los detalles. Representantes de Covial informaron que a partir de mañana a las 8 horas quedará habilitado el nuevo puente ubicado en el kilómetro 17.5 de la ruta al Pacífico. Los trabajos de construcción de los tres carriles con dirección al sur finalizaron tras más de cuatro meses. Podrá circular todo tipo de transporte incluyendo carga pesada. Cabe destacar que el puente modular permanecerá habilitado con sentido al norte hasta la primera semana de enero. Esta medida se debe a la alta circulación durante las festividades de fin de año. Únicamente podrá circular transporte liviano de pasajeros y camiones de un eje. El transporte de carga deberá utilizar rutas alternas. El próximo año se anunciará la fecha para el desmontaje y la construcción de la segunda fase del puente permanente. El pasado 2 de agosto se registró un hundimiento en la carretera que provocó el cierre en ambos sentidos. Dos tuberías sufrieron daños por el crecimiento del río Platanitos. La corriente socavó y erosionó el área. La situación afectó a miles de conductores que transitan esta arteria principal. La corriente socavó y erosionó el área. 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 ¡Gracias!